Autoridades horas atrás confirmaron que una persona de la tercera edad, varón de 67 años, fue aislado como posible caso sospechoso de coronavirus en Potosí. Las muestras sacadas ya fueron enviadas a la ciudad de La Paz. Esta persona, pese a su avanzada edad, habría continuado trabajando como transportista de mineral hacia el país de Chile, al igual que los otros dos casos confirmados en la Villa Imperial. Algunos internamos una persona, previo el diagnóstico correspondiente, que se ha podido enviar su análisis a la ciudad de La Paz. Seguro en un momento, en unas horas después, vamos a tener el resultado. También hay pacientes que están de diferentes índolas, pero no se trata de lo que es el coronavirus en diferentes, son resfríos comunes que está afluenciando digamos unos hospitales de primer y segundo nivel en el Departamento de la Paz. ¿En este posible caso es hombre o mujer de qué edad, gobernador? Es una persona mayor y segura.